de las preguntas más clásicas que se nos hacen a los católicos está el por qué nos confesamos con un sacerdote cálmese doctor que porque si jesucristo ya vino a la cruz y pagó por nuestros pecados porque yo tengo que confesar los pecados para que se me perdonen porque y hay muchas dudas de este tipo que se nos hacen a los católicos la pregunta es hermano y hermana católica la pregunta es por qué se confiesa a usted de sus pecados con un sacerdote hoy en blog y fe respondemos de una manera simple esta pregunta lo primero que tenemos que entender es que esto no es un invento de la iglesia católica a mí no me gusta llenar los vídeos de un montón de citas bíblicas y que la gente tenga que seguir leyendo me gusta ser más práctico tú haces que suene tan fácil quisiera quisiera no estar tan asustado ya en el levítico 5 5 y en sirás y las 4 26 podemos leer como en el antiguo testamento ya se hablaba de la confesión de los pecados pero eso es el antiguo testamento jesús vino después si es cierto pero es importante tener un contexto la biblia no sé leer pedacitos se lee y se interpreta toda y ese es uno de los grandísimos errores que se da en la fe agarramos un pedacito de la de la biblia una frase incluso y creemos que con eso ya la entendimos toda y no es un contexto mucho más grande ya en el nuevo testamento se nos se nos cementa un poquito más y se nos aclara cómo funciona esto son dos citas muy pequeñitas que voy a leer san marcos 15 toda la provincia de judía y el pueblo de jerusalén acudían a juan o a juan a confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río jordán ya ahí seguía la tradición de confesar los pecados porque 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 esta gente porque juana les decía no no vaya a su casa usted hable con dios porque iban a confesar sus pecados con juan y a bautizar ahorita vamos a ver es pero dejemos esto muy en claro juan el bautista el que vino a preparar el camino a jesús la voz que grita en el desierto no le decía a la gente váyase a su casa para que me confiesa los pecados no 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 vaya para allá y arreglese usted con dios no les decía eso verdad porque porque no es así esta y esta es una de las más importantes jesús refiriéndose y hablando con sus apóstoles ni siquiera con los discípulos a los apóstoles a los 12 a ellos no a todo el mundo a ellos les dijo a quienes perdonen sus pecados serán perdonados y a quienes se los retengan les serán retenidos queda esto es algo muy grande y se dice después de que le dijo a pedro pero a ti te entrego las llaves de la iglesia usted yo me voy hágame el favor y usted me administra esta cuestión el macho yo me voy pero usted queda y pronto les enviaré al espíritu santo el paráclito el protector que lindo pero a lo que vamos es que y esto está en san juan 20 23 cuando les dice eso a quienes les perdonen los pecados se les van a perdonar y a los que no no lo siento amigo la función terminó y entonces porque este pedazo de la biblia no lo leen por eso es una de las razones principales por las cuales nos confesamos porque jesús delegó en los apóstoles el poder de perdonar los pecados no porque sean ellos los que los perdonen es igual que decir que los apóstoles hacían milagros levantaban muertos echaban afuera espíritus por quién por el poder de ellos no lo creo no por el poder de jesús y entonces eso es lo que tenemos que tener presente en todo momento como creyentes y como católicos tenemos que saber el por qué lo hacemos ahora qué pasa después de que jesús se va a ver es cierto esta es la respuesta hechos 19 18 muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo malo que antes se habían hecho santiago 5 16 reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados como para que sean sanados el jesucristo no murió por todos ya él murió con todo pero se requiere algo más que estamos viendo aquí que es lo que vemos aquí que nos dicen todas estas citas parece muchas y parece muy complicado pero no ves jesucristo murió por todos nosotros en la cruz él pagó el derecho para que accedamos al cielo pero no lo olvides un gran poder conlleva una gran responsabilidad se necesita algo muy importante que se llama arrepentimiento un arrepentimiento que se da cuando yo reconozco frente a otro ser humano yo reconozco ante esa persona mis pecados y le pido perdón a dios delante de esa persona esa humillación que yo hago sólo lo hace un corazón que está realmente arrepentido es que muy fácil y la gente que dice no yo me con dios arrogancia de la buena me van a perdonar no yo me confieso con dios en mi casa entre él y yo con hito ahora que romántico que suena pero no si no es muy fácil y estoy harto de fingir que no lo es es muy fácil imagínese usted es un hombre que llegue y que diga dios te pido perdón por haber golpeado a mi esposa con el puño cerrado y romperle la boca te pido perdón señor pero es que se lo merecía y dios no le va a decir nada entonces es muy fácil manipular a dios claro es facilísimo confesarse con dios es lo más fácil del mundo y es muy conveniente dicho sea de paso especialmente cuando yo no quiero que salga a la luz lo que yo he hecho ahora valga aclarar que los sacerdotes católicos no pueden bajo ninguna circunstancia decir compartir o contar lo que se ha dicho dentro de una confesión ahora vamos a la experiencia práctica cualquier persona que haya seguido todo lo que la iglesia dice para tener una buena confesión de vida cualquier persona que siga todo el examen de conciencia el arrepentimiento el pensar yo en cómo voy a resarcir el daño que hice porque eso es muy importante me acuerdo cuando yo estaba jovencito la primera vez que yo hablé de dios la primera vez que prediqué ante un grupo de personas fue san lucas 19 la historia de saqueo el cobrador de impuestos que era muy pequeño y iba pasando jesús y él se subió a un árbol para ver a jesús donde iba pasando y jesús lo vio y ya sabía quién era y le dice saqueo baja de ahí porque voy a quedarme a comer en tu casa y dice que saqueo se bajó porque era un ladrón era un corrupto era un cobrador de impuestos era un enemigo del pueblo de israel desde la perspectiva de ellos y él se levantó dice que mientras estaba y entre la criticadera de la chusma la gente que dice jesús sepa de saqueo de ese pecador ahí estaba el señor entonces dice que en medio de la comida vencia jesús con saqueo con los chiquillos y todo se levanta saqueo en medio de jesús y dice yo voy a devolver si le hice algo malo a alguien le voy a devolver 10 veces más no recuerdo si dice 10 le voy a devolver el doble que pongamos que sea el doble de lo que de lo que le robé y que dijo jesús jesús dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa a esta casa llegó toda la salvación porque él se levantó y aceptó su pecado se arrepintió pero no se quedó ahí porque es muy fácil señor me perdonas guarda silencio sí sí jaja verdad es como el hermano que recogió una colecta verdad le dice bueno señor este yo voy a tirar todas las monedas para arriba las que vos quieras para vos agarrarlas y las que caigan al suelo son mías no así no con dios es facilísimo manipularlo vean incluso que hay personas asesinos hay criminales hay gente muy mala que anda su rosario y reza y todo y según ellos no están haciendo nada malo se justifican delante de dios aprovechándose de la libertad que el señor nos da volviendo al tema cualquier persona que se haya confesado realmente bien va a salir de ese lugar con las piernas que le tiemblan va a poder ver la luz del día de una manera diferente se va a sentir distinto y va a sentirse tan cerca de dios que quisiera realmente en ese instante que llegue nuestra hermana muerte y se lo lleve para estar con jesús cualquier persona que se haya confesado bien les va a decir que eso es cierto si usted nunca lo ha vivido les recomiendo que lo haga porque es en el momento en que llegamos y reconocemos delante de jesús delante de la autoridad que él dejó delante de jesús llegamos y decimos cometí este es este este error y me pesa de todo corazón bien y es una persona es otro ser humano quien habla con nosotros quien nos dice quien nos recrimina es el que nos va a decir si esté muy mal pero dios es misericordia y si hay arrepentimiento en ese corazón dios no va a hacer el problema es que ya les digo señor es que le fregué a mi esposa pero se lo merecía te pido perdón y donde está arrepentimiento en ninguna parte entonces el señor dijo para ser libre los libero y el señor vino a morir por todos nosotros y a pagar por todos nuestros pecados cuando haya un arrepentimiento y al igual que saqueo cuando hay un arrepentimiento va a haber obras a ver un cambio en nuestras vidas que nos va a hacer verdaderamente recibir la gracia y el perdón de dios porque hemos sido mansos y hemos sido humildes y hemos reconocido nuestras culpas recuerdo algo terrible que era el director de este centro de nazi de concentración de auschwitz cuando se le condenó a la orca hasta el último instante todo el mundo esperaba ver qué era lo que iba a decir nunca en su vida aún está siendo colgado nunca demostró el más leve signo de arrepentimiento nunca hay un mal que corroe los corazones de las personas que se suicidan que se tiran de un puente y él y él lo decía muy claro hijo mío entre el puente y el vuelo la misericordia de dios y él hace con su misericordia lo que él quiere pero eso no significa que yo me voy a echar en mis laureles y a decir así de por sí dios es muy bueno y él me perdona entonces ese dios tan bueno que te perdona le vamos a pagar siguiendo nuestra vida de pecado sin arrepentirnos porque él es muy bueno yo creo que no que no pase un día sin que me arrodille que no pasa un día sin que te agradezca que no pasa un día sin que me arrepienta y gracias señor por todos los medios que has dejado para que encontremos tu misericordia tu amor y tu consuelo que el señor les bendiga no pasa un día sin que me arrepentirnos